Viva la Paz y la CNT, luchemos hermanos contra los tiranos y los reguetés. Rojo pendón, negro color, luchemos hermanos aunque en la batalla debamos morir. En los tiempos de Rivera y Torquemasa, los fachistas lo querían matar, aliados con naciones extranjeras como Italia, Alemania y Portugal. Viva la Paz y la CNT, luchemos hermanos contra los tiranos y los reguetés. Rojo pendón, negro color, luchemos hermanos aunque en la batalla debamos morir. Si locuras y frailes supieran la marisa que van a llevar, huirían al coro gritando libertad, libertad, libertad.